Jorge, Jorge Macri, bienvenido a República Z. Muchas gracias, Maite. Estamos muy contentos. El otro día vino Marra, Ramiro Marra. Después, la semana que viene va a venir Lustó. Muy bien. Y ahora tenemos a vos acá. Tuvo Horacio también, ¿no? Tuvo Horacio, sí. Estamos hablando de la ciudad. Claro, lo de la ciudad, lo de la ciudad. Exacto. Y no sé si pudiste ver algo de las otras entrevistas. La idea acá es charlar un poquito más en profundidad sobre vos, sobre la persona detrás de la máscara política que muchas veces vemos. Muy bueno. Y además, porque en tu caso se da algo quizás más particular, y es que venís de Vicente López. ¿Cómo se le dice al Vicente? Vicente Lopense. Vicente Lopense. Interesante, medio largo y confuso. Te conocen muy bien. De Vilo. Sí. De Vilo. Más que Vicente López. Es verdad. Somos de Vilo. Son de Vilo. Está bueno ese. Pero quizás, si nos extendemos más a la Argentina, algunos quizás solamente te conocen, o incluso por el apellido, que tiene una carga importante. Importante. ¿Cómo te llevas con tu apellido? Me llevo bien. Siempre tuve el mismo. Así que no. No pudimos. No pudimos probar otro. Nada, bien. Qué sé yo. En realidad no me llevo bien con el prejuicio. Entonces, te diría que del apellido lo que más me jode es un poco eso. Es la gente que te pone en un lugar antes de conocerte. Pero desde que tengo 12, 13 años, el apellido ya era medio conocido. Después el secuestro de Mauricio lo puso mucho más conocido. Franco. ¿Qué era tu tío? Mi tío. El hermano de mi viejo. Mi viejo falleció bastante joven en el año 2002, así que hace mucho tiempo. ¿Justo cuando te empezaste a meter en política? Justo. De hecho, fue una de las razones por las que me metí en política. Porque estaba medio como para irme, la verdad, desde el país en el 2000, 2001. Y mi viejo ya estaba bastante enfermo. Y mi viejo vino acá a la Argentina cuando tenía 13 años nada más. Muy chiquito. ¿Te hablaban italiano? Sí, hablaban. Lo parlo bien. El italiano. Por si vamos a hablar italiano, se voy. ¿Tú lo parla y no? Sí. Un poco. Sí, o parlo italiano. Brava. Sí, se hablaba un poquito italiano en casa, pero hablaba el español medio trabado, ¿no? Claro. Pero, digamos, en esos años, digo, y por ahí me voy, qué sé yo. Y tengo pasaporte tan o podría probar suerte en otro lado. La Argentina estaba muy fea, muy complicada. Y Mauricio justo me llama para empezar a meterme en lo que ese momento era el inicio de todo esto. Y yo dije, che, no está bueno, mi viejo tuvo que dejar su lugar, su país, vino hasta acá. Si yo me voy, para él va a ser como un fracaso. Son sus últimos años, son sus últimos años, lo va a vivir mal, va a sentir, bueno, hice tanto esfuerzo para que al final mi hijo termine repitiendo mi historia, que es, viste, el destierro no es fácil. Bueno, en mi generación se está volviendo a dar muchísimo. Mucho. Estamos en un momento similar. Lo que pasa es que, además, en aquel momento, hasta con medio de comunicación, yo me acuerdo, te digo, cuando se fue él, ¿no? Pero hoy en día, está claro, tenés WhatsApp, podés hacer una videollamada, pero igual no es fácil. No, no, no. Pensemos lo que era festejar un cumple en pandemia. No, sí, para siempre. Bueno, así siempre. Sí, sí, sí. Entonces. Lo sé perfectamente porque mi papá se fue en el 2001. Y desde ese entonces no viví en la Argentina, así que te entiendo, lo vivo perfectamente, como muchos otros argentinos. Bueno, a mí esto de meterme en política me retuvo. Encontré una pasión nueva, medio de grande. Tenía treinta y pico de años, treinta y ocho años ahí, más o menos. Y hasta ese entonces, ¿qué era de tu vida? Pyme. Tuve varias empresas pyme en distintos rubros, concesionarias, una empresa industrial. Este, una distribuidora de películas. A mi viejo le gustaba mucho el arte. Tipo, bastante distinto a Franco. Un tipo que se dedicó mucho a la colectiva italiana, presidente del hospital italiano. Tipo, con mucho compromiso social. ¿Se llevaban bien entre hermanos? Sí, hasta que mi viejo se enferma y tiene que venderle su parte de las empresas a Franco. Ahí, nada, él sintió que hubo algo que estuvo mal. Y ahí se distanció bastante. Pero logré que se amiguen profundamente la noche que mi viejo se despidió. Mi viejo, durante 14 años, estuvo enfermo. ¿Se puede saber la enfermedad? Sí, primero fue corazón cardíaca. Lo operaron, tuvo un infarto en Punta del Este. Vinimos para acá, lo operaron de corazón. Estén dos o tres operaciones de ese tipo. Primero corazón abierto, bypass. Después le agarró cáncer. Cáncer de colon, hígado, metástasis de pulmón. Ahí ya se fue. Y falleció cuando tenía 67 años, 68. Joven. Muy. Pero en 14 años nos despedimos 7 veces. Claro. Así que... Y hubo una noche, yo lo iba a visitar a él de noche siempre, y le llevaba la comida. Comida que había cocinado yo. Nosotros competíamos mucho en la cocina con mi viejo. Mi viejo era bajito, mucho más bajito que yo, muy competitivo. Tanto que una vez jugamos al tenis, y yo casi le gano, yo tendría 12 años, y nunca más me jugó. Literal, ¿eh? Me dijo, te felicito, no te juego nunca más. No me jugó más. No me jugó más. Yo decía, pero la revancha no. Pasé a ser su compañero doble. A la vuelta de la vida, nos pusimos a competir en la cocina, pero enfermos. Tipo de... El mismo plato los dos, y que la familia diga cuál... No, no. Sí, una locura. ¿Y cuáles eran los platos así que más? Pasta en general. Pasta, risotto, carne a veces. ¿Cuál era el plato de pasta que...? Y depende de la época del año, pero matrillana, que es tomate con un poquito de panceta... Claro, no estamos hablando de algo, de una boloñesa y chao, no, no. Cuando hablamos de pasta... También puede ser, también puede ser una boloñesa, un pesto bien hecho. Pero la cuestión es que, bueno, en los últimos días suyos, mis hermanas iban de día al hospital y yo iba de noche. Yo le llevaba algo que yo hubiera cocinado. Y el viejo, un jueves a la noche, me estaba comiendo, creo, y le llevé un risotto. Me dice, mamá, me cagaste. Le digo, ¿qué pasa? Está feo, viste. Yo dije, otra vez. Dice, no, cocina mejor que yo. Y yo sentí que él ahí me dio la revancha del tenis. ¿Entendés? Como que ahí cerré un ciclo de vida y al día siguiente llego de nuevo a la noche al hospital y mi viejo me mira, me dice, también le llevé la comida, me dice, no quiero más. ¿No está bueno? No. Me dice, no quiero más. Me dice, ya hablé con la doctora y ya está. Y yo le dije, con esta entereza, dije, bueno, viejo, vos diste mil batallas. El día que vos sentís que estás para irte, te tenés que ir. Todo esto que te lo dije así, salí de la habitación y literalmente me tiré al piso. Nunca en mi vida lloré en el piso. Ese día lloré en el piso. Y bueno, vuelvo a entrar. Le digo, bueno, ¿qué querés? Que vengan tus hermanas, tu mamá. Miranda, que era su segunda mujer. La mamá de Antonella, mi otra hermana. Son Daniela y Antonella, mi hermana. Pía, la hermana. Digo, ¿y Franco? Franco, no, Franco no. Le digo, viejo, si te vas a ir, andate bien. No, no, Franco no, porque... Y casi que le hago una trampa. Le digo, bueno, viejo, vos te vas, yo me quedo. Yo por ahí necesito estar bien con Franco. La verdad, le hice una trampa. Dijo, va, ve, está bien. Y vinieron todos esa noche. Se despidió de a uno. Y después se despidió en conjunto de todos nosotros. Muy parecido. Hay una película muy dura. Hay que verla. Se llama Invasiones Bárbaras, que es canadiense. Si querés llorar. Si querés llorar, llorar. Hace poco vi El Padre. No sé si la viste. No, no la vi. Uf, también durísima. Esta es tremenda. Pero bueno, fue así. Se despidió. Y ahí yo sentí que hice un aporte. Porque él como que se fue amigado con Franco. ¿Quién tuvo que hacer el llamado a Franco? Yo. ¿Y qué le dijiste? Que venga, que papá no estaba bien. Y que quería despedirse. Y él aceptó inmediatamente. Salió corriendo. Obviamente cuando llegó dijo, no, aseguro que hay algo más para hacer. Porque, claro, él se subió al tren de la despedida como muy... Todos los demás ya éramos conscientes que había poquito por hacer. Y bueno, él tenía esa sabiduría y nos despedimos esa noche y esa madrugada falleció. ¿Y con mamá? Con mamá. Mamá está viva. Comemos los domingos. Casi siempre. Ahora en campaña la tengo medio olvidada. Sí, en general cocino yo, asado, cuando está lindo. Pero a ella también le gusta cocinar. Cada tanto tira algunos platitos. En pandemia hizo algunos cursos de cocina virtuales. Le gusta recibirnos. Así que nada. ¿Y tu vínculo con tu primo siempre fue correcto? ¿O hubo una amistad? ¿Cómo eras vos de chiquito? No, no éramos amigos porque él me lleva siete años. Pero además él tiene dos hermanos más chicos que él, que estaban más cerca mío. Entonces imagínate, él 22, yo 15. O él 15, yo 8. Existía. Pero bueno, las navidades. Sí, sí, mesas familiares, esas cosas. Sí, pero no puedo decir que yo fuera amigo de él. Era más amigo de Mariano, su hermano más chico. De Gianfranco, que está en el medio, un poco más. Y Mauricio era como nada. ¿Y pero por qué entonces en 2001, 2002 te escribe a vos para la política? Bueno, siempre tuvimos algo en común que los dos somos primogénitos. Y viste que el hermano mayor es primogénito en la familia Tana. Primogénito Macri es como... Y siempre tratábamos de construir puentes entre nuestros viejos. Entonces había, ya de más grande hubo un vínculo distinto. Pero me llamó porque yo me había ido al italiano a darle una mano a mi viejo. Porque todo el mundo me hablaba bien de papá. Y yo cuando papá se infarta me empiezo a ocupar de negocios familiares. Y papá dejó de laburar. Entonces todo el mundo me decía, no, tu viejo, un capo, un genio. Porque todavía me encuentro con gente que lo recuerda a papá. Entonces me metí en el Hospital Italiano donde papá era presidente a dar una mano. Sí, tremendo. Lo dieron vuelta. Más un grupo de tanos muy comprometidos. Entre ellos mi viejo, pero otros muchos. Algunos todavía están, como Franco Livini. Pero Mosca, Tarditi, Bacanelli. Tipos que le dedicaban horas con médicos increíbles. Como, qué sé yo, Beberaggi. Un tipo de una sabiduría notable. Bueno, Fernán Quiroz salió de esa escuela. Entonces yo me había metido ahí. Entonces Mauricio me llama y me dice, che, Jorge, tengo dos equipos que me dan consejos de planes de salud para la ciudad. Y los dos me dicen cosas distintas. Y no sé cuál. Y le digo, ¿y yo? Que yo no sé de salud. Me dice, bueno, pero estás en el italiano, vas a tener a quién preguntarle. Efectivamente, pregunté, fui a una primera reunión, hice dos preguntas inteligentes, frente a toda la mesa de los que ya laburaban ahí. Y me quedé coordinando los equipos de salud. Así que de alguna manera yo siento que mi viejo me llevó a este lugar. Su camino de compromiso, como que sin quererlo, me metí en la política. ¿Y vos crees que esta es tu vocación? O sea, finalmente sentís que encontraste... Profundamente. Amo, amo lo que hago. Y hoy siento que estoy en un equilibrio de energía y experiencia justo. La ciudad de Buenos Aires tiene una característica muy, muy específica y particular y es que hay muchos perros. De hecho, hay un ranking, somos de las ciudades, que más perros tiene. ¿Te gustan los perros? Amo los perros. ¿Tenés perro? No, porque vivo en un departamento. Yo también. Canichito. Lo que pasa es que a mí me gustan los perros grandes. Me gustan los perros grandes. Ah, ahí está el problema. Y, qué sé yo, perro grande, departamento. Decía Belén y yo, no estamos casi todo el día. Es una catástrofe. Pero, sí, amo los perros. ¿Y tus hijos tienen? Mis hijos tienen. Uno se llama Rocco, en la casa de ellos. Divino. Y, como decís vos, creo que hay que fomentar mucho el tema de la adopción. Sí. Hay que romper la lógica de la mascota. Hay que hablar de animales. La mascota es un bien transable. Lo compro... El tema, igual, ahí está en, digamos, la responsabilidad de tener el perro, pero también responsabilizarte por lo que hace tu perro en la calle, porque es... Cuando vos multiplicás, hay 475.000 perros, según el censo, en la Ciudad de Buenos Aires. Más o menos 200 gramos por día son como toneladas de merda en la calle. Es como un montón. O sea, si vos la ponés todas juntas... Entonces, si cada uno no hace un poquito, es complicado. Igual cambió mucho. De hecho, me acuerdo cuando era chico, que teníamos perros, salir a dar la vuelta al perro, a la manzana, y nadie levantaba nada. No, no, no. Era otra cultura. Hoy hay mucha gente que lo hace. Pero vos sabés que... También hay muchos que ponen cara de... Yo no estoy viendo a mi perro en este momento. Ay, no tengo bolsa justo. Pensé que hay más perros que niños de hasta 10 años. ¿En la ciudad? Sí, literal. O sea, hay 400.000 chicos hasta 10 años, 475.000 perros y algo así como 280.000 gatos, según el censo. ¿Te gustaría ser la más pet friendly, la ciudad? Sí, sí. Creo que lo podemos lograr. Creo que tenemos que tener más centros de atención veterinaria, uno por comuna, como define la ley. Ese es uno de mis compromisos. Tener más jornadas de castración, desparasitación y vacunación gratuita. Y en esas jornadas fomentar mucho la adopción. Hay muchos lugares que empiezan a hacer tendencia y se hacen pet friendly en muchas partes del mundo. Incluso es llamativo que hasta en shoppings, en hoteles, ¿te gustaría poder hacer algo así? Sí, yo creo que vos tenés que permitir que el perro sea parte de la familia. Pero no solo eso. Y que el mercado encuentre... Si vos querés tener un bar o un resto que sea pet friendly, y bueno, que lo haga. Si a alguien no le gusta, elegirá ir a otro bar. Ahora hay gente a la que le cae bárbaro. Pero además después hay todo un abordaje del tema animales con el tema de adultos mayores, la gente que está sola, el tema de chicos con alguna discapacidad o alguna condición distinta. Esta semana estuve visitando un hogar divino de chicos con discapacidad intelectual. Y había un galguito que lo habían recuperado de la época en que se empezaron a prohibir las carreras de galgo. Y anda por ahí y es mágico la presencia de un animal entre esos chicos porque los chicos se vinculan desde otro lugar con el animal. Hablando de discapacidad, hace poquito te abriste y contaste públicamente que tenés una discapacidad de... Sí, motora. Sí, contame un poquito. Tengo, yo la verdad la descubrí de grande, pero la llevo de siempre por el estudio que me hicieron después. Digamos que tengo una pata que no anda del todo bien, de la rodilla para abajo a la derecha. Pero para venir del hospital italiano no me podés decir tengo una pata que no anda del todo bien. Es un problema neurológico, o sea, el nervio no hace que un músculo que te permite hacer esto con el pie, o si levantás los pies los levantás así, yo el derecho lo levanto y lo levanto así. Pero hace un ratito me contaste que haces padel. Sí, porque me pongo una férula que no te voy a mostrar. Bueno, sí, te muestro, mirá. ¿Ves? Tengo esto que me sostiene la pata. Y ahí ya resolviste. Ponele. Sí, rengueo, pero hago de todo, nada. ¿Y cuándo descubriste...? Yo jugué a rugby hasta los 24, 25 y yo pensé que tenía un problema en el tobillo de torcérmelo tantas veces que tenía un tobillo laxo por los 6-15. En realidad era al revés. Tenía un tobillo débil y por eso me los torcía. Pero después, más grande, me hice bypass gástrico. Yo tenía como 30 kilos más, 40 kilos más que ahora. Y parece que el bypass, así como te hace perder mucha masa muscular, no solo perdés mucha grasa, pero mucha masa muscular, me explicó justamente Fernán Quirós que el bypass gástrico tiene sobre el cuerpo casi un efecto tan agresivo como estar casi 10 o 15 días en coma. Y si venís con una problemática neurológica, como era la que yo tenía, la podés agravar. Se manifiesta más rápido. Entonces, no solo perdí más masa muscular, sino que además eso se puso más. Entonces, ahí me empecé a dar cuenta a partir de los 40, digamos, 30 y pico, 40, empecé a darme más cuenta de eso que tenía. ¿Te condicionó en algún momento de tu vida? No, nada. No. ¿De chico? No, de chico ni nada. De deporte, toda la vida bien. Hasta, te diría, hasta los 40 me hice el bypass gástrico, 38. Te iba a preguntar, ¿en qué momento decidís el bypass gástrico? Un día que yo ya tenía dos de mis tres hijos y mis hijos querían jugar conmigo y yo tenía una fiaca de levantarme del piso. ¿Cuánto estabas pesando? Y estaba en 130 y algo. Te coincide. Y me di cuenta que me estaba perdiendo cosas lindas de la vida. Dije, pará, no, esto no... Y ojo que yo peleaba con el tema de la obesidad desde que tenía uso de razón, casi te diría, creo que la primera vez. A los 11, 12 años fui a ver a un endocrinólogo, el doctor Cuyen, me acuerdo el nombre. Yo era muy chiquito. Y el señor literal, o sea, tenía una panza así. Y yo lo miraba desde mis 11 años y decía, ¿por qué este señor va a poder arreglar en mí lo que no puede arreglar en él? Es una simplificación brutal de niño, pero... Sí, sí. Buena o mala, para vincularte con esa adicción. Esto era... Nada, era... A veces a comer a escondidas... Lo que más me acuerdo era la culpa de comer a escondidas. El atracón. Sí, y después el mal humor permanente, porque yo tenía como... o estaba a dieta y estaba de mal humor por lo que me prohibía, o estaba de mal humor porque había comido lo que no tenía que comer. Pero siempre estaba como en esa tensión. Pero está buenísimo que lo hablemos, Jorge, porque por lo que vos me comentás, también era como una especie de trastorno de la alimentación. Y hoy convivimos con trastornos de la alimentación permanentemente acá en la ciudad, en el resto del país. Y de pronto está bueno que hasta un hombre lo hable, porque no es tan común. Es como medio tabú en el hombre. Pero hoy en día hay mucho hombre haciendo dieta y este círculo de hago dieta, me paso para el otro lado. Entonces este click fue cuando no pusiste cuerpo. Además era en una época donde no se sabía tanto y entonces ibas a un médico que teóricamente te daban algo homeopático y te metía cualquier cosa en la pastilla. Pero yo buscaba desesperado tratar de ser como los demás y no un gordo. Y entonces esa carga, viste que además adolescencia es complicado, bullying, te cargaban. Te iba a preguntar, ¿te cargaban? Me cargaban, pero yo adopté, viste que frente al bullying tenés como dos formas de reacción en general. El que la sufre y el que se ponen más, bueno yo fui de los que salió para adelante a los bifes y era de pelearme en la escuela muchas veces por eso. Porque obviamente mis compañeros no, pero por ahí venía uno más grande y yo salía como en esa cosa. Y tenía que ver con un mal humor que era no estar feliz conmigo mismo, digamos. Y creo que lo canalizaba de esa manera. Por suerte, ya te diría que a los 15, 16, 17 años empecé a estar más tranquilo conmigo mismo. Pero siempre me costó el tema. Y con las mujeres, ¿cómo te sentías? Y siempre te cuesta. Estás buscando una aceptación que por ahí no lográs. Después ya me puse de novio y estuve bien, pero no fue fácil para mí esa etapa. O sea que ese bypass gástrico es como un antes y un después en tu vida. Sí, pero sobre todo porque eso que te decía yo antes, me cambió mucho el humor. Porque me sacó de un lugar complejo, de nuevo, o estaba a dieta y con el... Bueno, o sea, yo veía esta caja. Yo trajimos acá un sofacorcito. No es para chivo, pero yo veía esta caja y decía, bueno, uy, no la puedo comer. Listo, entonces no la puedo comer, no la puedo comer. Y de golpe agarraba y empezaba a comer. Uy, ¿para qué la comí? Uy, ¿para qué lo comí? Ese era... Entonces, es como que... Y yo, mi consejo es a cualquiera que le pase eso con cualquier cosa, el alcohol, por ejemplo, también, pidan ayuda. Hay que animarse. Estas cosas, además, hay que hablarlas en familia. Tal cual. Yo, cuando hablé de lo de la discapacidad, porque me parece que uno de los problemas de la discapacidad es que no se habla de eso. No se habla de eso, no se habla de adicciones, no sabemos cómo carajo hablar con nuestros hijos del tema del alcohol. Nos debatimos en, bueno, ¿qué hago? ¿Que tome en casa? No, mejor no, pero por lo menos sabemos que toma algo bueno, pero después sale y ya tomó. Hablemos. Yo lo que digo es, hay que sacar elefante abajo de la mesa y empezar a hablarlos. Además de la operación, digamos, ¿tuviste ayuda psicológica o algún tratamiento, digamos, psicológico para vincularte con la comida de una manera más saludable? Lo intenté, pero no encontré la solución por ahí. Y tengo, hago terapia, ahora estoy yendo poco, tengo un analista que es sabio, lo amo. Lo encontré grande, muy grosso, y cuando necesito lo voy a ver, no tengo terapia habitual con él, pero sí, en los momentos por ahí más de crisis. A veces es simplemente llamarlo y me pone en eje. Entonces vos, digamos, aprendiste en medio a los bifes después de la operación a cuidarte vos. No, pero la operación te acomoda desde el punto de vista físico, porque te deja un estómago muy chiquito, entonces ya comes menos, si comes como antes, te atorás, duele mal, o... Entonces ahí hay un inicio. Y eso ya a mí me funcionó, que yo, a Maradona no le funcionó, porque no logró controlar su ansiedad. A mí me puso en eje y en equilibrio, ¿viste? Y volvió a engordar, él también tenía un problema que era el alcoholismo. Entonces ahí no hay límite físico. Tal cual. Pasa, pasa, pasa. Y se volvió a operar. Yo, no es algo que recomendaría graciosamente, es una operación muy mayor, pero en casos que se justifican, creo que es una opción que tiene la ciencia para ayudarte a vivir mejor. Pero el click fue ese. Estaba en el piso con mis hijos, ¿viste? Y creo que era Antonio que decía, vamos para afuera, patear la pelota. Y me di cuenta que, claro, estaba agotado por el peso que cargaba. Dice, me estoy perdiendo cosas buenas de la vida. Y dije, bueno, nada. Chao. Arranco. Sí. Vamos con cinco preguntas que mandaron mis seguidores. Bien. Son preguntas políticas, sí, yendo más a la gestión en la ciudad. ¿Dejarías que todos se vengan a atender hospitales de la ciudad? Qué buena pregunta. Súper interesante. Mucha gente dice que tenemos que sacar a la gente de los hospitales. Bueno, la manera para hacerlo es centros de atención primaria, pero con capacidad diagnóstica. Voy a tratar de explicártelo rápido. Además de los consultorios, esos centros tienen toma de muestra de sangre y orina para hacer análisis, rayos X, mamógrafo, ecógrafo. Sí, no tener que irte hasta un hospital si tenés una primera consulta. Pero hoy, ¿qué te pasa? Vos vas a la atención primaria, pero si te tenés que sacar una placa, tenés que ir al hospital. Entonces la gente termina yendo al hospital. Necesitamos seis de esos. En toda la ciudad hoy hay dos, cuatro más. Y arriba de eso, algo que lo vi en la ciudad de San Pablo, que funciona muy bien, que es un centro de diagnóstico de altísima complejidad, donde tenés tomógrafo, resonador magnético, angiógrafo. Toda la tecnología, pero para gente que no está en riesgo de vida. Porque esa tecnología la tienen los hospitales nuestros, pero ¿qué pasa? Siempre gana el SAME, te llega el SAME, riesgo de vida, gana. Alguien que está en terapia intensiva o en unidad coronaria, urgencia, riesgo de vida, gana. Entonces vos vas con tu turnito. Entonces, para sacar a la gente de los hospitales la capacidad diagnóstica mediana y de altísima complejidad, hay que ponerla fuera. Entonces, consultorio, diagnóstico, eso nos va a permitir descongestionar en serio. Y ahí sí me animo a darle mucha prioridad al porteño. ¿Por qué? Porque la garantía de cuando hay riesgo de vida la doy en el hospital, pero en la atención, que no hay riesgo de vida, le doy más prioridad al porteño. Está bueno eso. Me gusta. No es pregunta. Multen a los que andan en bici por cualquier lado. Uy, es un temón ese. Me encanta. Es un temón. Coincido. Porque todos tenemos que respetar, digamos. Es un temón, pero además particularmente creo que el ciclista tiene que ser consciente del gran esfuerzo que hace esta ciudad para darle un espacio especial para ellos. Hemos invertido un montón de dinero en crear bicisendas o ciclovías, como les gusta decir a otros. Y por ahí van por cualquier lado o van por la vereda, pero además a veces van por la vereda donde hay una bicisenda. Entonces, loco, pongámonos un poco las pilas. Sí. Es como que el auto vaya en contramano. Porque si vos me decís, che, no hicimos nada por los ciclistas. No, hicimos un esfuerzo. Y está bien. Hacia ahí hay que ir. Las ciudades cada vez van más hacia las dos ruedas. Hay que pensar de manera creativa para el mundo que se viene. Ahora, mientras, lo que digo es, hicimos un gran esfuerzo. Lo mismo con la luz roja. Yo entiendo, vos venís en bici y no querés perder la inercia. Pero también entendés que el peatón se tira a pasar porque está la luz. O alguien que viene manejando un auto tiene prioridad porque cambió el semáforo. Y sí, vos venís con tu inercia. Pero bueno, loco, respetémonos. ¿Sos muy adicto al teléfono? ¿Sos muy dependiente del teléfono? No tanto. Sí, es una herramienta de laburo, pero no tanto. ¿Cuál es la aplicación así que más usás? Candy Crush. Candy Crush. ¿Como aplicación? ¿Pagás como Susana dice que no paga? Cero. Cero. Nunca pagué. Nunca pagaste. Soy Candy Crush adicto. ¿Adicto en rehabilitación o no te molesta? No, no me molesta. Pero muchas veces cuando voy en el auto, juego. Pero no manejas. No, no, me llevan. Te llevan, me llevan. No, no, sí, no. Buena pregunta. Buena pregunta, el meme. No. No, WhatsApp es probablemente la que más uso. ¿Mucho audio largo mandás? No, 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 no. ¿Antiaudio? No, no, sí, me banco. Es amo el 2X. Ah, escuchás todo. No todo, pero además vos sabés que hay gente que habla lento y despliega. Cualquier mensaje, sépanlo todos. Cualquier mensaje de más de un minuto se escuchan uno y medio o dos. Y si no te entiendo, fuiste. Lo lamento. Y si tenés que mandar algo largo, dos o tres mensajes y yo voy regulando. Perfecto. ¿Y Instagram? No, no lo tengo en mi celu. ¿Por qué? Porque me parece que lo miro, lo miro en la compu, lo veo con Belu, pero no quiero estar, o sea, necesito conectarme con la gente. Y yo fui muy tuitero cuando arrancó Twitter y no era la cloaca actual. Hoy Twitter es muy áspero, muy áspero. Eres un Twitter. Sí, sí, sí. Y me gustaba mucho. Amo las redes, son un puente espectacular. Me llegan mensajes que me dan ideas, me corrigen cosas, me marcan cosas. Lo uso como herramienta de gestión. Realmente los mensajes que me llegan me pasan. ¿Tenés Twitter hoy en día en tu teléfono? No acá, no en el teléfono. Ah, te lo borraste a propósito. No en el teléfono, sí. Para no estar tan... No, claro. Sí en la compu. Hay un momento en el que entro, miro, veo qué pasa, veo qué comentarios me están poniendo, pero es como un instante... ¿Buscaste a nombre Jorge Macri? No, no tanto. No tanto, por las dudas. No. ¿Mejor no leer o...? No, no. Yo creo que hay una... Hay como una sobreestimación de... Uy, ¿qué está pasando? Hay un capítulo de... ¿Cómo se llama esta serie? Ay, me está saliendo... ¿Black Mirror? Black Mirror. Hay un capítulo de Black Mirror, el de los likes. Es la vida misma. Es la vida misma. O sea... Es eso. Sí, pero hay otra vida. Entonces, hay un punto donde eso te absorbe y te mete adentro y vos dejas de ser lo que sos porque tratás de que todos te quieran y no está bien. Bueno, muchas gracias Jorge por este ratito. Espero que no se hayan aburrido mucho. No, me encantó tu historia de vida. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias.